¡A los Blue! ¡No! No tengo a los Blue Bueno, tampoco Tampoco creo que me cambie mucho Llevando a los Blue, la verdad Buenas noches Papadokan, ¿cómo estamos? Vamos, voy a dejar el Goten que está que... Entendido, te lo paso con conjeta Carnival, tío Me tiene la misión esta, no, me tira el superataque Menos mal que lo he esquivado Me tiene la misión loco, de verdad, tío Sí, se nota mucho, ¿no? Yo voy a darle un intento a más, gente Si no, nos metemos en la Blue Zone, la verdad Porque me tiene ya el Freezer un poco... La he hecho hincha, la verdad Con giro de película Lo he hecho He llegado a la fase final Y me ha matado el superataque de 8 millones El Boot es bueno, sí El Boot es muy bueno Lo que pasa es que lo tengo el 55% Una pregunta ¿Qué pasa si cogerías con la Piedra Roja entre dos decísimas? Yo creo Que el consejo de que os esperéis Al transcurso de la celebración del aniversario Por si meten en la parte extra algún superesa O en el Tanabata Meten algún superesa Yo me esperaría No creo que haya mucha prisa a la hora de coger con la Piedra Roja Los God Lo había pensado Pero es que comen mucho daño A ver, turno siguiente Está bellito Vale Esto es lo siguiente Está bellito Vale Yo me esperaría Si quieres ya el personaje Porque te hace falta Tal Cómpralo El que Más te burja Vale Ya pégame algo más de inicio Joder Buten de primera Creo que va a comer un poco bastante ¿No? Si lo dejo ¿No, gente? Yo creo que aprovecho Que deja a Bellito ahora mismo en rotación Creo Yes Pierde la guardia No porque ahora luego viene Quiero que venía el God En Super Saiyan 3 Menos mal que lo he puesto de primera Si, la primera aparición De la vida Lo que pasa es que este El Golden Freezer Tiene un 70% De redu... Eh... ¿Viene Kefla? Hostias El Freezer lo que pasa es que tiene 70% De reducción Sí Diría que sí Hola, Roberto Sí De hecho Tenemos problemas Porque antes me troleo Aniquilador Se quedó a esto Y la Kefla no le metió un crítico No le metió una adicional Tío Eh, 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 eh ¿Qué pasó ahí? Eh, tranquilo, tranquilo Alex Pasamos Acá andando en medio pillado Tío Eh, ¿qué hago, tío? ¿A quién dejo en rotación? ¿A quién dejo en rotación? Goku de... Uno No, hombre, no 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 No, 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 no. Vale. Si no, marca el Goku, hijo. Vale. Qué bueno es, tío. Catorce millones de este. Qué bueno es, tío. Qué se ha quedado un pixel, tío. Qué se ha quedado un pixel, tío. Dio santo, tío. No me puedo creer, no, no. Le tiro la cifil, ¿no? Le voy a tirar la cifil, ¿no? Yo diría que sí, de unos. A ver, no pienso jugar. Ahora sí que sí. En verdad puedo transformar a alguno. Pa' quitarle lo de... A ver. No se lo quito el conteo. Si yo le retraso el tour, no. Te puedes morir, Golden Freezer. Por favor. Se puede morir usted, por favor. Por favor. Madre mía, de verdad. Nada, vete por ahí ya, buh, hijo. O sea, buh, digo yo... Golden. No se muere, tío. Y no se muere, tío. Y no se muere. Muérete ya, por Dios. Muérete ya, tío. Dios mío, qué pesadilla de evento, tío. De verdad. Por favor. Velaryon, lo que ha costado. Me cago en mierda, tío. La reducción que tiene el maldito Freezer, tío. Qué asco, por favor. Ah, enseño equipo. Para lo que quieran verlo. No ítems. No ítems. No ítems. No ítems. Dios mío. Todo ítems. Es assusté. De gelerntes. No ítems.